Música Hoy vamos a presentar estos ricos y deliciosos pambazos Acompáñame a realizarlos Para hacer pambazos vamos a necesitar medio kilo de papa A esta le vamos a quitar la piel, la vamos a cortar en cubitos La vamos a poner en agua Y le colocaremos media cucharadita de sal Los vamos a dejar cocer Para hacer la salsa que va untada al pambazo Vamos a necesitar 10 chiles guajillos que los vamos a poner en agua Una vez que empiece a hervir Apagamos y lo dejamos descansando 10 minutos Estos chiles previamente están lavados Y les quitamos las semillas Vamos a necesitar 2 cucharadas de manteca 300 gramos de longaniza Y lo vamos a dejar freír Ya tenemos la longaniza frita Le vamos a agregar las papas Que ya estaban cocidas Y las vamos a aplastar Con la longaniza Y así quedó nuestro relleno para nuestro pambazo Ya tenemos los chiles hidratados Le vamos a agregar un pedazo de cebolla Un diente de ajo Un poco de sal Los chiles hidratados Un poco de orégano Le vamos a agregar un poco de agua Y vamos a licuar Bueno ya lo tenemos licuado Y en una cacerola solamente lo vamos a vaciar Lo vamos a colar para que no quede pellejudo Esto es lo que queda Los pellejitos del chile Esto lo vamos a quitar Y esta es la salsita Que vamos a untarle al pambazo Para rellenar nuestros pambazos Este es un pan de pambazo Hay que partirlo Y después lo vamos a rellenar Con nuestra papa con longaniza Así gordito Le ponemos su tapa Ya que esta aquí Lo vamos a sumergir Ya que estan rellenos Los vamos a sumergir En el candillo que hicimos de chile guajillo Y los vamos a colocar En un sartén Para que se fría Le damos su vuelta Y ya quedaron Los vamos a poner En un plato Ya que estan ahí Así los abrimos Le vamos a poner crema Queso Lechuga Y salsa verde Y listo Así quedaron nuestros pambazos Después de comer z